Hermanos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Jesucristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Les damos la bienvenida para este Alimentados con la Palabra de Dios. Te invito para que te dispongas en oración. Aquí ya tenemos nuestro Sirio Pascual, que nos ha acompañado en la Vigilia Pascual, que tuvimos con toda la comunidad. Bendito sea el Señor. Te invito para que nos dispongamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es hermoso descubrir que las apariciones del resucitado son una experiencia personal. Y todos los últimos papas nos han venido hablando, desde San Juan Pablo II, Benedicto XVI, y ahora el Papa Francisco, nos han hablado de la necesidad de un encuentro personal con Jesucristo vivo. Y es que Jesucristo es una persona. La experiencia de la resurrección es un encuentro con una persona que ha muerto en la cruz y que ha resucitado por amor a ti y a mí. Es el cumplimiento de las promesas que encontramos en la Sagrada Escritura. Y de allí la necesidad de que tú y yo tengamos este encuentro personal con Cristo. No porque lo necesitemos como para entender la Sagrada Escritura, sino que es que la Sagrada Escritura se ilumina con este encuentro con Jesucristo. Nuestra vida toma sentido cuando tenemos la experiencia del amor de Dios, cuando logramos abrirle nuestro corazón, cuando logramos abrirle nuestra mente. Vamos a poner el ejemplo con el mismo Evangelio. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro. El Salmo 62 dice, Dios mío, mi alma te anhela, te busca. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma está sedienta de ti como tierra reseca, ajustada sin agua. Y es este anhelo de Dios lo que hace que sea a ella, a María Magdalena, la primera de los discípulos a la cual Jesús se le manifieste. Recordemos que hace poco también se le ha dado el título de la apóstol de los apóstoles, porque es enviada a anunciar a los apóstoles que Jesucristo ha resucitado. Pero este anhelo del alma de María Magdalena hace que ella se encuentre con el resucitado, que llegue temprano, todavía está oscuro. Y aquí el misterio. La piedra ha sido movida. Por eso sale al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba. Volvemos con esta dupla que en el Evangelio de Juan, Pedro representa la autoridad, la jerarquía, y el discípulo al que Jesús amaba representa lo místico, lo carismático. Y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Imagínate que tú sabes dónde encontrar al Señor, que tienes tal vez una capilla de adoración perpetua, que tienes tu capilla, y un día que siempre vas a orar, llegas y estás cerrado. Y entonces, como loco, te pones a buscar al sacerdote, al secretario, al servidor, a preguntar, ¿qué pasó? ¿Dónde se lo llevaron? Porque ahora, ¿dónde lo vas a encontrar? Es ese anhelo, el que hace que ella salga, y que le diga a estos dos discípulos. Como suele suceder, y normalmente en la iglesia, lo carismático, o lo místico, lo espiritual en general, llega más rápido, llega primero, a estos misterios de la fe. Es decir, esta capacidad, este carisma que el Señor les concede, permite que ellos puedan descubrir, ¿es el Señor o no es el Señor? Esto sucede, y por eso la jerarquía toma la prudencia, toma más espacio, Pedro llega después. Sin embargo, miren, qué hermoso que este discípulo, que representa lo místico y lo carismático, no se adelanta, espera. Llega primero, espera. Cuando llega Pedro, es Pedro quien entra, quien toma la delantera para confirmar. Y aquí, un hecho que nos estremece, para nosotros también no significa nada, pero, en el tiempo de Jesús, y en la cultura palestina, cuando un siervo, un servidor, le servía a su amo, le servía la comida. Y entonces, el amo, para decir que no había terminado de comer todavía, doblaba la servilleta de nuevo, o la servilleta, el paño, y lo dejaba acomodado, de tal manera que el siervo sabía que todavía no había terminado, y que ya iba a volver. Si ya hubiera terminado, simplemente dejaba tirada la servilleta, o el paño, y ya el servidor sabía que tenía que venir a recoger las cosas. Cuando Pedro entra en el sepulcro, está bien, encuentra el sudario en el piso, pero, las vendas, las encuentra dobladas, y acomodadas. Y esto, tanto Pedro, como el discípulo amado, entienden, que Jesús les está diciendo, volví. Es decir, no es que se lo llevaron, porque si se lo hubieran llevado, lo hubieran quitado, lo hubieran dejado tirado. No, lo organizaron, y lo dejaron. Y aquí, cuando entra la jerarquía, cuando entra Pedro, entra también el discípulo amado. Y dice el Evangelio, que Pedro vio las vendas en el suelo. El sudario que había cubierto su cabeza, no estaba con las vendas, sino enrollado. Luego entró el otro discípulo, y él también, vio y creyó. Otro dato del Evangelio, es que, para la cultura griega, recordemos que tiene toda la influencia, la Palestina, en el tiempo de Jesús, tiene esta influencia, de los griegos, era muy necesario, para poder dar testimonio, de que no solo lo viera una persona, sino dos o más. Y en este caso, es Pedro, y el discípulo al que Jesús amaba, la jerarquía, y lo carismático, lo místico. Son dos personas, de autoridad, en la comunidad joánica, que dicen, nosotros fuimos, vimos, y creímos. Por eso ahora, el Evangelio, nos exhorta, y nos invita, a que tú, y yo, ahora también, demos testimonio. salimos a la madrugada, anoche, en la vigilia pascual, salimos a buscar al Señor, no estaba, vimos la tumba vacía, y por eso, en la secuencia, nos alegramos, y decíamos, dinos María Magdalena, ¿qué viste en el camino? He visto el sepulcro, del Cristo viviente, y la gloria del Señor, resucitado. ¿Qué estamos proclamando hoy, domingo de resurrección? Que la tumba está vacía, que el mismo, que murió en la cruz, es el mismo, que ha resucitado. Podemos ver sus llagas, ya no con sangre, sino resplandecientes de luz. Podemos ver su rostro, ya no ensangrentado, ni lacerado, sino transfigurado, transformado, por la gloria del Padre. Y de esto, por eso, el Evangelio lo complementan, las lecturas que hemos escuchado primero, de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 10, Pedro, tomando la palabra, dando testimonio, de lo que sucedió con Jesús, con el poder, del Espíritu Santo. Y como él mismo dice, y nos envió a predicar, perdón, un poco antes, Dios nos resucitó al tercer día, le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos, de antemano por Dios, a nosotros, que comimos y bebimos con él, después de su resurrección, de su resurrección. ¿Qué estamos haciendo, en este momento, en la Eucaristía? Comiendo, y bebiendo, con Jesucristo resucitado. Y por eso, tú y yo somos elegidos por él, para ahora, dar testimonio, de que la tumba, está vacía. Y decir, que él mismo, el resucitado, el mismo que murió en la cruz, y ahora ha resucitado, nos envió a predicar, al pueblo, y a testiguar, que él fue constituido, por Dios, juez de vivos, y muertos. Por eso decimos, con el salmista, este es el día, que hizo el Señor, alegrémonos, y regocijémonos, con él. Después, el apóstol Pablo, en la carta, a los conocenses, nos va a exhortar, y nos va a decir, ya que ustedes, han resucitado, con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo, está sentado, a la derecha de Dios. Es decir, hoy día de resurrección, es un día para recordar, que tú y yo, estamos invitados, para ir al cielo. Esta es nuestra meta, esto es lo que Dios, nos ha regalado, y esto es lo que Jesús, nos ha alcanzado, en este fin de semana, en este trido pascual. Él, ha perdonado, todos nuestros pecados, todas las deudas, que teníamos, por nuestros pecados, ya las pagó, con su sangre, y nos ha abierto, las puertas del cielo, para que entremos, a la eternidad. No lo olvides, recuérdalo, sobre todo, en medio del trajín, de cada día, de correr, venir, responder, trabajar, respirar, descansar, viajar, volver, no te olvides, de resucitarlo. Tómate cinco minutos, cada día, para encontrarte con Él, y para dejarte, resucitar, con Él. Esto es lo mejor, en la mejor manera, de dar testimonio, del resucitado. Cristo ha resucitado, en verdad, ha resucitado, claro que sí, pero más que con palabras, pidámosle al Señor, la gracia de poder, testimoniarlo, con nuestra vida, con la alegría, que no sale de los chistes, ni del buen humor, ni tal vez, de la sonrisa, en nuestros labios, sino que realmente, brota del corazón, la alegría, de nuestra cotidianidad, de las bendiciones, y las gracias, que tenemos, incluso en un día, de lluvia, en un día, de sol, en esas personas, que nos aman, y que nos acompañan, incluso con sus defectos, con sus dificultades. Dejémonos llenar, por la luz, de la resurrección, que nos permite ver, las situaciones, desde otro punto, de vista. Quien muere, deja un vacío en nosotros, pero esa persona, ya está en el descanso, ya no sufre, para esa persona, ya no hay tristeza, ya no hay llanto, ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento, está en la presencia de Dios. Nosotros sufrimos, por su ausencia, pero la otra mirada, es ese alegrarnos, porque esa persona, que amamos, ahora, está en un lugar mejor. Qué interesante, poder ver, desde la perspectiva de Dios. Para el mundo, Jesús fue un fracasado, porque lo traicionaron, murió, fue juzgado, fue sepultado, pero para nosotros, los cristianos, Cristo, es Hijo de Dios, y es nuestro Salvador, porque, al entregar su vida, le dio la autoridad a Dios, para resucitarlo, y darle, el trono de gloria, que tiene ahora, desde el cual, intercede por nosotros, y nos espera. Cierra tus ojos, un momento, respira profundo, y te invito, para que, espiritualmente, viajes, junto con María Magdalena, ese día, a la madrugada, mira la piedra movida, entra en el sepulcro, date cuenta, que está vacío, mira las vendas, en el suelo, el sudario de la cabeza, doblado, acomodado, siente como tu corazón, se va llenando, de esta esperanza, y de esta alegría, de saber que Jesús, no está en la tumba, porque ha resucitado, Señor, hoy te damos gracias, por tu resurrección, hoy te pedimos Señor, que con la vida nueva, que te da el Espíritu Santo, puedas concedernos, a nosotros también, esa vida en plenitud, expulsa de nosotros Señor, todo espíritu de muerte, expulsa de nosotros Señor, todo aquello que nos quita vida, que nos roba la vida, derrama Señor, tu gracia, y tu bendición, para que podamos, llenarnos, de tu resurrección, podamos llenarnos, de tu amor, de tu gracia, que podamos Señor, ver la vida, con ojos nuevos, que podamos transmitir, la alegría, de tu resurrección, la esperanza, que viene de ti, que podamos Señor, crecer, en la fe, en la esperanza, y la caridad, y que tu Espíritu Santo, nos acompañe, también en este tiempo, de Pascua, para poder prepararnos, a pentecostés, y que nuestra vida, puede ser totalmente, plena, por tu gracia, y tu bendición, Señor, que tu bendición, se derrame, sobre nosotros, y nuestras familias, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Queridos hermanos, feliz Pascua, de Resurrección, espero que pasen, un hermoso domingo, en familia, compartiendo, bueno, aquellos que están viajando, también, no te olvides, de participar, de la Eucaristía, dale me gusta, a este video, para que YouTube, no puedas cogerir, a otras personas, suscríbete, a nuestro canal, activa la campanita, si todavía, no lo has hecho, y recuerda, en la descripción, puedes encontrar, nuestra página web, www.comunidadmensajerosdelapaz.org, comunidadmensajerosdelapaz.org, queremos recordarte, que en esta semana, de Pascua, ya tenemos abiertas, las inscripciones, para el próximo módulo, de la Escuela de Espiritualidad, Sanación de los Recuerdos Dolorosos, que vamos a empezar, a partir de otro miércoles, miércoles 10 de abril, empezamos, en la primera enseñanza, de este segundo módulo, recuerda que puedes escribir, padrediegosem, arroba gmail.com, o también puedes escribir, a nuestro celular, de retiro, o sea, aquí te dejamos, la información, para que puedas, inscribirte, o preguntar, también recordarte, que este jueves, es primer jueves de mes, y como todos los primeros jueves, dentro de la octava de Pascua, tendremos ahora, la misa, pidiendo la gracia, de la liberación, desde las 18.30 horas, presencial, en la parroquia San Roque, virtual, por nuestro canal de YouTube, Santo Rosario, Eucaristía, y Adoración, con bendición de aceite, después tendremos, el Alimentados, con la Palabra de Dios, de la Fiesta de la Misericordia, después las jornadas, de evangelización, el siguiente fin de semana, sábado 13, en el Centro de Espiritualidad, domingo 14, aquí, en nuestra casa, de oración, también contarles, que vamos a estar, junto con el Padre Gastón, Kitegroski, que les manda saludos, y muchos cariños, desde Medjugorje, está en telegrinación, les pedimos oración por él, vamos a estar, si Dios quiere, el miércoles 17 de abril, en la parroquia, de Jesús María, en Jesús María, provincia de Córdoba, Argentina, teniendo la Eucaristía, por enfermos y afligidos, tendremos también, el jueves 18, en la Iglesia de los Capuchinos, de Córdoba, Capital, y después, los ejercicios espirituales, en la Residencia Franciscana, de San Antonio, de Arredondo, ese fin de semana, te dejamos también aquí, los datos, para que puedas inscribirte, y desde ya, te recordamos, tendremos también, ejercicios espirituales, el primer fin de semana, de mayo, en el Centro de Espiritualidad, María Reina de la Paz, aquí en provincia de Buenos Aires, presenciales, pero también puedes hacerlo, virtuales, no pierdas esta oportunidad, inscríbete también, seguimos unidos, en oración, y, de nuevo, en la Iglesia de los Capuchinos, en la Iglesia de los Capuchinos, y, de nuevo, en la Iglesia de los Capuchinos,